Doña Selmira Campos, de 67 años y vecina de Golfito, fue la primera paciente del hospital Manuel Mora Valverde en ese cantón de la Regenbrunca a la que se le realizó una cirugía de reemplazo de rodilla en ese centro médico. El doctor Pablo Gómez, director general del hospital de Golfito, destacó que esta primera cirugía es un hito que tiene un gran impacto en los usuarios, puesto que ya no deben ser referidos al hospital de Pérez Celedón. Cuando una persona tiene una lesión en la articulación de la rodilla, que se conoce como desgaste, el paciente sufre mucho dolor, inflamación, la rodilla se tuerce para afuera o para adentro y hay rigidez. Para el hospital de Golfito, pues es un gran avance en la medicina y en el nivel de complejidad y resolución al iniciar con este tipo de cirugías en el hospital. Para la población, pues es un gran beneficio, ya que no tienen que desplazarse hasta otros centros para poder realizar este procedimiento que es tan importante para la mejoría en la salud de las personas que lo necesitan. La cirugía de reemplazo de rodilla izquierda estuvo a cargo del doctor Edgar Fuentes, jefe del servicio de ortopedia hasta el pasado 25 de marzo, que se acogió a la jubilación. El especialista detalló que la cirugía consistió en sustituir por una parte metálica de acero inoxidable o titanio la punta del fémur y la punta de la tibia que forman la articulación de la rodilla. Y entre ellas, para que no haya un choque de metales, se coloca un material sintético de alta densidad de uso médico. En este mismo centro se le da la terapia de rehabilitación como parte integral de todo el procedimiento que se realiza para esta cirugía. Por lo tanto, es un hito en la historia del hospital y de toda la población adscrita al hospital de Golfito y que necesite este tipo de procedimientos. Pues ahora es continuar fortaleciendo los servicios de salud, fortaleciendo el conocimiento de todos los que participan en este tipo de cirugías para seguir avanzando en estas patologías y traerle salud de una manera oportuna a la población que así lo necesite. Con esta primera cirugía, el hospital de Golfito marca la ruta para realizar las cirugías de reemplazo de rodilla a los 28 pacientes adscritos a ese centro médico que anteriormente estaban programados para el hospital de Pérez Celedón.